Un comentario. A mí sí me gustaría que nos aclararan un poquito lo de las cifras. Esas 1.800 personas, ¿son mexicanos o centroamericanos? Mexicanos. Mexicanos. Pero ¿cuántos centroamericanos serán devueltos a México si es que eso se acordó con los norteamericanos y en dónde se colocarían? Y estos 1.800 mexicanos supongo que son los que están en juicio. Pero ¿qué pasa no con las deportaciones definitivas, sino con todo? ¿Cuántos son los que nos está devolviendo diario las agencias norteamericanas? Porque los 1.800 cada persona es una tragedia, pero no es un volumen muy grande, más bien la diaria.